El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició un recorrido por tres ciudades de Estados Unidos y comenzó en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, para participar en el 22º Foro para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas, Salud Humana y del Planeta, con un enfoque basado en los derechos humanos. En su discurso, Petro hizo un llamado para frenar la dependencia de los combustibles fósiles. La crisis integral de la humanidad, esa crisis climática no se soluciona, sino dejando de extraer el petróleo, el carbón y el gas. En el marco del foro, algunas comunidades indígenas aprovecharon la presencia del presidente Gustavo Petro para tramitar sus reclamos. Venimos acá a alzar nuestra voz por el cumplimiento de derechos y vulneración del presidente de nuestro país. La gira del presidente Petro por Estados Unidos también incluye un conversatorio sobre los desafíos del cambio climático en San Francisco, y el jueves estará en Washington DC, en la Casa Blanca. La Voz de América le preguntó por los temas que priorizará en la reunión con el presidente Biden. Pues vamos a dialogar de estos temas, de temas mundiales como la crisis climática, como la posibilidad de que toda América pueda ser un territorio de economía descarbonizada. Aunque el presidente Petro tiene un énfasis en el cambio climático, la Casa Blanca informó que Petro y Biden también hablarán de economía, cooperación, seguridad, migración y lucha antinarcóticos. Desde Nueva York, Ángela González, Voz de América. Aunque el presidente Petro tiene un énfasis en el cambio climático, la Casa Blanca informó que Petro y Biden también hablarán de economía, cooperación, seguridad, migración y lucha antinarcóticos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.